Muy buenas noches, padres de familia. Bienvenidos a la reunión anual de título uno. En este momento les voy a presentar a la señora Morales, que es la directora de este plantel. Buenas tardes, familias de Onquijilludí. Estoy bien orgullosa de estar aquí con ustedes esta noche, o esta tarde. Yo soy Eli Morales, la directora de la escuela. Tenemos una presentación muy importante para ustedes esta tarde. Mi nombre es la señora Moreira y yo estoy encargada de darles a ustedes la información de lo que es título uno. ¿Cuál es el propósito de la reunión? El propósito de la reunión es explicar a todos los padres y discutir los programas que tenemos en la escuela para mejora de la educación de los estudiantes. Animamos a las familias para que hagan preguntas y den sugerencia para ayudar a mejorar el programa de título uno en la escuela de Onquijilludí. ¿Qué es el programa de título uno? El programa de título uno es parte de una ley federal que otorga dinero a las escuelas. A las escuelas que para ayudar a satisfacer las necesidades y metas educativas de los estudiantes. Proporcionar personal con desarrollo profesional y apoyar a las organizaciones tener éxito entre la escuela y las familias. ¿Cómo una escuela llega a ser título uno? Durante el año hay límites, se establece límites del porcentaje para el almuerzo gratis y a precio reducido. Las escuelas primarias tienen que tener un promedio del 70% de estudiantes que califican para almuerzo gratis o precio reducido. Las escuelas secundarias, el 67% de los estudiantes tienen que calificar también para este programa. ¿Qué significa para nuestra escuela? Significa más dinero, apoyar a estudiantes, profesores y a las familias. Estos fondos van más allá de lo que el distrito proporciona. Los fondos se centran en la educación de los estudiantes, desarrollo profesional para nuestros profesores y actividades que refuerzan nuestra asociación con las familias. ¿Qué significa para nuestra escuela? Derecho para que los padres y familias sean informados e involucrados. Reunión anual de título uno. Comités para tomar decisiones. Derecho a los padres para estar involucrados y un plan de participación de los padres y la familia. Y un acuerdo o un pacto entre la escuela y los padres. Y derecho de los padres para conocer las notificaciones de la escuela y los eventos. Y las encuestas. El programa de título uno a nivel escolar. Todos los estudiantes se benefician, todos los profesores se benefician y todas las familias se benefician. Nuestro plan a nivel escolar. Basado a lo que los estudiantes están, este, cómo rinden en los exámenes. Por ejemplo, el año pasado ellos tomaron un examen, un diagnóstico. Donde los niños de ese sexto grado en el idioma, o sea, en inglés, tenían 45.8%. Los de séptimo grado es 37.1% en inglés o en lenguaje. Y el 47.8% los de octavo grado. ¿Y cuáles son las expectativas? Que por lo menos el 49% del estudiantado tenga un promedio de 3 en los exámenes. Y eso no estamos ni llegando al 50%. Por eso es que necesitamos las ayudas del gobierno federal. Lo mismo pasa con la matemática. En la matemática tenemos los niños de sexto grado 48%. El 13% que es muy bajo. Pasado a que algunos de estos niños están en la clase de álgebra y el 50.0% en octavo grado. ¿Cuáles son las expectativas? Es que el 49% del estudiantado tenga un promedio de 3 para uno, para que los niños salgan, rindan mejor. En las ciencias teníamos un promedio de 44.6, pero las expectativas son del 49%. En cívica un 53.2, pero las expectativas son el 58%. Es muy importante que ustedes entiendan esto. En la escuela actualmente es un, tiene un grado de C, porque no estamos rindiendo como deberíamos de rendir a las pautas federales. ¿Cómo lograr resultados esperados? ¿Cómo podemos mejorar esto? En la enseñanza en el aula, puesto que va, contratamos más profesores para impactar el rendimiento del estudiante. Oportunidades de aprendizaje extendido, como son las tutorías virtuales de matemática, álgebra y geometría. En tecnología y materiales, este año hemos comprado un programa de iExcel, de matemáticas y otro programa de iReady para la lectura, para ayudar a los estudiantes que rindan mejor. ¿Cuál es el enfoque del título 1? ¿Ok? Nosotros esperamos que los padres participen. Nosotros les damos capacitaciones para los padres. ¿Ok? incrementamos la comunicación entre el hogar y la escuela. También tenemos diferentes capacitaciones académicas a las que los padres y las familias pueden asistir. El desarrollo profesional del maestro. El maestro va a ir a conferencias, se va a capacitar para estar al día con los programas y la forma de enseñar a sus hijos. Esto ayuda a que el niño incremente su rendimiento favorablemente. ¿Qué participación de los padres? Muy importante. Los estudios demuestran que cuando los padres y familiares están involucrados, es más probable que los estudiantes obtengan mejores calificaciones, les vaya mejor en los exámenes, asistan a la escuela, tengan mejores habilidades sociables, sean promovidos al siguiente grado, se gradúen y continúen su educación después de la escuela secundaria. Y, muy importante, pues que se adaptan a los cambios que hay de elemental a la escuela intermedia y a la escuela secundaria. plan de participación de los padres y la familia. El PFP es el plan de participación de los padres que les voy a mostrar en un momento. Involucramos a las familias en la educación de los estudiantes. Basado a las opiniones, hacemos las cosas que pueden ayudar al estudiante a rendir. Y compartimos todas estas opiniones durante las reuniones del concilio estudiantil y revisamos y hacemos cambios cuando sean necesarios. Ahora le voy a presentar lo que es el plan de participación que ustedes tienen acceso y lo pueden leer cuando ustedes después de esta presentación. Gracias. Gracias. Como ustedes ven, aquí esta página tiene todo lo que hay en inglés y en español de todos los derechos de ustedes. Aquí este es un, este es el plan familiar que estamos, que estamos, de lo que estamos hablando. Habla de la misión de la escuela, cuál, por qué es importante esta reunión de título uno y por qué ustedes deben de saber qué entrenamiento hay en participación de los padres, decisiones compartidas, de qué podemos hablar durante las reuniones, especialmente del concilio estudiantil, cómo nos comunicamos y qué ustedes tienen acceso para poder comunicarse con la escuela. También tenemos un programa de voluntario donde ustedes vendrían a la escuela a, pues, estar, este, ayudarnos en cualquier cosa que necesitemos. ¿Ok? Este plan es hecho con los padres y con el profesorado. Ahora, ok. Por eso es muy importante, es muy importante que lo lean y ustedes se eduquen sobre esto. ¿Ok? Todo esto se envían a la casa, pero este año va a estar en el internet para que ustedes puedan tener acceso y puedan leer el plan de participación de los padres. Esto es lo que ustedes van a estar leyendo en el programa. ¿Ok? Muy importante, es en la hoja, es todo esto, le decimos en la hoja que usted acaba de ver. ¿Ok? Capacitaciones para los padres, muy importante, tenemos entrenamiento durante el año escolar y van a ser virtuales y vamos a cubrir el tema de la idea principal de texto es informativo, que es algo que los niños no comprenden más mucho y necesitamos recalcar y que ustedes como padres, pues, sepan qué es lo que están haciendo sus niños. Este entrenamiento va a ser el 30 de octubre a las 6 de la noche virtualmente. Y también tendremos otro entrenamiento que es una guía para los padres de la clase de Google. Como estamos haciendo las clases virtuales, queremos que ustedes sepan qué es lo que está, qué el profesor ve y qué es lo que ustedes deben de ver en la casa con los estudiantes. Esto será el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. El acuerdo, el pacto, ¿cuál es el pacto? El pacto es que nosotros, los maestros, los padres y el estudiante se comprometen a hacer lo mejor que pueda en sus clases. O sea que esperamos que mejoren en su rendimiento académico. Este acuerdo es un pacto y está en la página de la escuela. Aquí le voy a mostrar y necesito que ustedes después de esta reunión este vayan y por favor lo firmen para donde ustedes se comprometen, pues, a ayudarnos a que su niño rinda. Es muy importante que ustedes como padres sepan cuáles son sus derechos y qué ustedes deben de esperar de la escuela. Ahí está mi información. Yo soy la señora Carmen Moreira. Cualquier cosa me pueden llamar. Tenemos tutorías y este es algo que ustedes deben de tratar de estar siempre al día con este, con la página web de la escuela. Aquí tenemos, a ver un momentito. Aquí está. Este es el acuerdo que tenemos nosotros. Aquí está donde dice que nosotros nos comprometemos a darle alta calidad de educación a los niños, que nosotros vamos a estar ayudándolos en lo más que podamos. Los padres al mismo tiempo también tienen que comunicarse con los profesores y los estudiantes. Tienen que tener, completar las asignaciones y seguir los tres valores compartidos de la escuela, que es respetar, ser responsable de sus acciones y ser parte de una comunidad. Algo muy importante también es que van a ver, que dice ver algo, decir algo. Ustedes después van a tener que firmar esto y lo van a hacer mediante, mediante la página, este, de, de, este, de la escuela. Ok. Ok. Este acuerdo se revisa anualmente. Si tienen sugerencia, déjenos saber. Si tienen preguntas, comuníquense con la escuela y pueden comunicarse con la señora Moreira. Ok. Las familias tienen derecho a preguntar sobre las cualificaciones profesionales de los profesores. Si el personal de que no es docente está impartiendo enseñanza a su hijo, ustedes recibirán un aviso donde dice que la persona no está, no tiene las cualificaciones para enseñar. Ok. Si, esto también es, ustedes tienen que, tienen derecho a saber cómo su hijo se desempeña en los exámenes del Estado y del FSA, de los exámenes de EOC, que son algebra, geometría y cívica. Muy importante. Ok. Hay programas también de la educación para migrantes. Esto asegura que la persona que es migrante, si tiene alguna interrupción en la educación, pues le ayudamos. Tratamos de, de cortar las barreras culturales y de lenguaje. Tratamos de que no estén aislados. Si tienen algún problema con la salud, le ayudamos. Hoy también transición a la universidad. Esto hace que mejore las oportunidades educativas a los estudiantes inmigrantes. Porque nosotros queremos que ellos tengan éxito, que cumplan con los estándares académicos del nivel, del nivel de grado. Y cumplir con el contenido académico del Estado. Y esperando que ellos también se gradúen de la secundaria. Muy importante. Ok. También tenemos programas para los niños que están desamparados, que viven en un hotel, en un refugio, que están abandonados, que viven con familiares y amigos. Cada escuela tiene una persona de contacto que trabaja con las familias para ayudarlos. Para decidir cuál escuela será mejor para el estudiante, comunicarse con la escuela, proporcionar materiales escolares, uniformes o servicios suplementarios. Establecer transportes desde y hacia la escuela de origen, encontrar apoyo comunitario y conectar con la familia con el personal de McKinney-Vento para apoyo adicional. En conclusión, si usted tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo al 434-3236. En la página de Obstigili hay un enlace para que usted se comunique con nosotros y llene la evaluación de esta presentación. Y esto es un ejemplo de cómo va, de lo que ustedes van a encontrar. O sea, van a llenar la evaluación, la reunión de la evaluación, cómo resultado de esta reunión, qué significa para la escuela. Ok. Y este, llenar todo esto. Es muy importante, por favor, que nos den su opinión y esperamos que, pues, el próximo año ya esto no sea virtual y ustedes puedan, este, podamos vernos. Muy importante que ustedes sepan del programa de título uno a cualquier pregunta, como les dije, por favor, comuníquese conmigo al 434-3236. Yo también soy la coordinadora del programa de inglés como segundo idioma. Si ustedes necesitan mi ayuda, estamos aquí para servirlos. Y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.